El presidente municipal, Fernando Bautista Dávila, negó la compra de cuatro propiedades durante su administración. Aseguró que sus bienes personales y familiares fueron declarados en tiempo y forma en la Ley 3 de 3, razón por la cual él no tiene nada que ocultar. A serte muy claro, es penoso que haya medios o ciudadanos o personas que quieran desestabilizar o meterle otras ideas a las familias de nuestro municipio. Entiendo por qué lo hacen, porque ya se acerca el 2018. Siempre cuando se acercan algunos temas electorales, siempre buscan denostar, desacreditar, buscando cambiar la idea de la sociedad tuxtepecana sobre lo que hemos hecho en este gobierno. Desde los primeros meses de este gobierno, es obligación de los funcionarios públicos hacer su declaración de 3 de 3 de 3, en donde se sube a una plataforma. Y ahí está la información en donde yo declare y toda la lista de propiedades que tenemos con mi familia. No es propio de Fernando Bautista Dario. Con mi familia ya está en la lista de varias propiedades, en donde a través de los abogados y asesores, me sugirieron no hacerlo público por el tema de seguridad. Pero también decirte muy claro, puedo mirarle a las familias de nuestro municipio a los ojos y decirles que no comparto la idea de que los presidentes municipales se compren propiedades, compren carros lujosos, construyan hoteles. No comparto esa idea. Lo que sucede aquí es que están preocupados. ¿Quiénes? Los que hacen esos tipos de trabajos. Lo que deberían de hacer es decirle al pueblo de Tostepec que cuando estuvieron, les fallaron. Cuando no tenemos nada que preocupar ni nada que ocultar, porque sabemos y sobre todo que hemos sido inculcados con valores y con principios y que no podemos tomar lo que no nos corresponde porque hay un Dios muy grande que ve y vigila y sobre todo un pueblo que merece respeto, no podemos caer en esos casos de robar y tomarse el dinero del pueblo.